El curso de movilización para auxiliares de ayuda a domicilio ha sido un éxito, por lo que se ha tenido que dividir en dos grupos de 12 asistentes cada uno. Estos grupos han realizado 12 horas repartidas en dos días. Las alumnas del primer grupo finalizaron ayer sus clases y las del segundo grupo lo harán mañana. El objetivo de este curso es aportar formación específica en técnicas para la movilización de enfermos. Se incide en cómo moverlos para levantarlos de la silla y en sentido inverso. Además, se les ha dado formación para conocer la correcta alineación corporal y la movilización en la cama, enderezamientos, giros, volteos y transferencias. Por último, en la sesión de ayer, trataron el manejo de la silla de ruedas y las costumbres para que las propias auxiliares cuiden su cuerpo de posibles lesiones. Las trabajadoras han explicado sus propias experiencias laborales y así se ha llegado a la conclusión de cuáles son los tipos de situaciones más frecuentes a las que se tienen que enfrentar. Los casos en los que se necesita la grúa pueden ser casos generalmente con personas con movilidad extremadamente reducida, nos podemos encontrar con personas con hemiplegia por un daño cerebral, un ictus, podemos encontrar también con personas con Parkinson ya en estado avanzado que pueden necesitar, aparte de la grúa, pues fundamentalmente apoyo ya no solo del auxiliar que va, sino también del familiar a la hora de movilizarlo. Y luego, sobre todo, con limitaciones generales osteoarticulares en el nivel de artrosis, de osteoporosis y a nivel de obesidad mórbida quizá también. David Romero, profesor del curso, ha comentado que ha encontrado mucha experiencia en las trabajadoras de la zona.